Hola que tal amigos de Actualizade, hoy estamos aquí en el Hotel Jaragua, donde va a tener presencia uno de los premios más importantes de la República Dominicana, son los Premios Soberanos. Y gracias a Altiz, estamos aquí y vamos a ver la conectividad, cómo eso va a llegar a ustedes, a la televisión, cómo se van a interconectar, la tecnología que hay detrás. Hoy la vamos a ver, así que vengan con nosotros. Nos fuimos ahora. Y como les dijimos al inicio, vamos a hablar de esta tecnología que Altiz está dando para los Premios Soberanos y por eso tenemos aquí a Lisa Arseno y a Roger Díaz, que nos van a hablar de todo esto que está presentando Altiz con esta tecnología. Lisa, háblame de qué es lo que está ofreciendo Altiz o esa base que ustedes nos dicen, esa tecnología para los premios, qué es lo que nos está ofreciendo. Muchísimas gracias Milton. Mira, nos sentimos verdaderamente muy orgullosos y satisfechos de lo que Altiz se está trayendo en términos tecnológicos para Premios Soberanos. Es un gran respaldo porque la transmisión de los premios de televisión abierta y en general, pues requerían de una conectividad muy robusta. Entonces, bajo ese compromiso grande, nosotros hemos hecho una inversión muy importante para poder traer, y en este caso Roger me va a ayudar un poquito más en el detalle, para poder traer un despliegue y una implementación de fibra, de fibra de última generación para una capacidad de internet de hasta de 10 gigas y una distribución y un wifi muy poderoso, tanto para el staff que va a trabajar como para la prensa y obviamente los invitados. Entonces, estamos hablando de que por primera vez en un evento de esta importancia, como es el Premio Soberano para los Dominicanos, estamos teniendo una solución y una instalación tecnológica la más robusta que históricamente hemos tenido. Roger puede comentar un poquito sobre de qué trata la instalación. Claro que sí. Entonces, según lo que Lisa nos está diciendo, tenemos una tecnología de punta de última generación no implementada, por ejemplo, en otros lugares. O sea, ¿es primera vez que lo están implementando? En este tipo de eventos, sí. Realmente sí. Aquí realmente hicimos un despliegue hiperseguro por, digamos, la envergadura del evento, los premios principales del país. Y también queríamos aprovechar, como era la primera vez que oficialmente patrocinamos, o sea, se nos pidió hacer un diseño hiperseguro, o sea, con redundancia cuádruple. O sea, cuádruple digo porque hay una redundancia para el internet, que es el Wi-Fi que mencionaba Lisa, y también para el servicio que va a transmitir colorvisión desde aquí hacia su casa productora, para poder transmitir la televisión lineal. Para hacerlo un poquito más en español, redundancia, o sea, tenemos varios cables conectados y si se cae una conexión podemos utilizar otra, eso es para que no falle. Y estos equipos que estamos implementando o esas tecnologías de conexión, tú sabes que existen la malla, el anillo, esas cosas que nosotros conocemos que nos enseñan ahí en preescolar, pero háblame de esas conexiones que están implementando ustedes para que esto pueda darse. Te explico. En el caso de nosotros, una topología mixta, como tú dices, tenemos anillos que están conectados a estrellas, que a su vez están conectados a anillos. O sea, hay un entramado que está redundado hasta los enlaces internacionales, para, digamos, asegurar que los servicios del evento nunca parpadeen, ni se degradan en ningún momento, amén de que haya una catástrofe en uno de los enlaces que sale de aquí. Aparte de eso también tenemos un anillo interno, o sea, tenemos una cantidad de routers aquí que están interconectados protegiéndose el uno al otro. Y esa protección también se simula hacia atrás de la red, que es lo que te quería decir. Perfecto. Es importante, decía Milton, y ahí un poco lo que tú me preguntabas para aclarar. Toda la robustez de esta solución ya implementada nos va a permitir tener esa conexión segura hacia la transmisión. Es importante aclarar, no obstante, que para la transmisión de streaming nosotros estamos proveyendo la capacidad para que la transmisión se pueda dar, pero que la administración del streaming y todo lo que tiene que ver con la capacidad del streaming per se, en términos de cantidad de usuarios y todo eso, está, vamos a decir, alocado o ubicado en lo que es la administración de ese streaming. Pero creo que Roger lo puede explicar mejor. Perfecto. Y Roger, ya que tú hablaste de los equipos, de la tecnología, háblame de la velocidad. O sea, si yo, o sea, ¿qué velocidad están ustedes implementando? Incluso ya hicimos unas pruebas aquí LTE en esta parte, que es un poco incluso incómoda del país, para poder tener buena conexión. Veo buenos resultados, ya lo mostraremos en imágenes. Pero háblame de estas velocidades que tienen. ¿Cuáles son las que ustedes, o Altis, está implementando para los premios? Te explico. Para el premio en sí, todo lo que es el internet sobre el cual va a estar basado el premio, tenemos 2 GB desplegados para cada edificación donde se va a desempeñar el premio. ¿2 GB? Para cada edificación. O sea, si usted está en su casa, usted tiene 10 MB, 15 MB, 20 MB, 50 MB. Uf, usted es un duro, usted tiene 300 MB. Aquí hay 2 GB. 2 GB, ¿eh? Perdón. Exacto, que es Altis que tiene 300 MB. Claro, o sea, por eso... O sea, aquí hay 2 GB en cada edificio. En cada edificio. Así es. Esos 2 GB van a estar repartidos equitativamente, según los requerimientos de la producción, para garantizar que cada tipo de usuario, sea prensa, sea invitado o staff, tenga el internet que necesite en todo momento, en cualquier parte del hotel, sin necesidad de cambiar de conexión. Aquí, si tú estás conectado aquí y eres staff, tú te mueves a otra edificación y se va a conectar automáticamente sin necesidad de tocar tu teléfono o tu laptop. No importa. Wow, importante. Tú sabes que yo soy un poco techie, me gusta decir, no, déjame ver las marcas, las conexiones, los aparatos Wi-Fi. Me encantaría seguirte preguntando acerca de esto, pero vamos a llevarlo un poquito más al español del público, como tú lo has dicho, la velocidad que estamos. Señores, yo creo que Altis está marcando hito. Y una última pregunta. ¿Esto se ha hecho para alguna otra compañía, para algún otro cliente en el país, este tipo de velocidades? Sí, nosotros de hecho tenemos varios clientes que tienen más de un giga de velocidad. Hoteles, bancos, ahí... Sobre todo, sí, sobre todo lo que son clientes de negocios, ¿no? Súper grandes. Porque por la demanda, obviamente, pues contratan este tipo de velocidades y definitivamente sí, porque es algo que está en nuestras capacidades. Lo que hemos hecho aquí en el Premio Soberano es obviamente algo grande, costumizado, pero es adicional. Es decir, nosotros tenemos todo un portafolio que a requerimiento, como es el caso que dice Roger, sobre todo en clientes de negocio, ofrecemos esas mismas velocidades. Yo estoy de verdad anonadado y yo creo que lo que Altis dice, están hechos de fibra, están hechos de fibra. Vamos a continuar, señores. Vamos a probar velocidades. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí directamente en la mano. Continuamos. Ahora vamos a ver la conectividad que está brindando Altis. Y ojo, esto no es Wi-Fi, esto es LTE. Vamos a darle aquí de inmediato. Vamos a ver esta conectividad. A ver hasta cuánto llega, más o menos. Bueno el número, muy bueno. Más de 200 aproximadamente. Súper importante. Uh, 223 de bajada. Vamos a ver la subida. Buenísima, buenísima la velocidad. Toda esta tecnología que acaban de ver es la que Altis va a estar brindando para soportar la conectividad de los premios soberanos. Lamentablemente no pudimos llegar tan tan profundo como que nos muestren el escenario, ese tipo de cosas e incluso, señores, todo está cerrado. No pudimos entrar. Pero ya vimos la conectividad, la velocidad, incluso los equipos que estarán utilizando y la velocidad de Wi-Fi que van a estarse utilizando aquí en el evento. Yo quiero que, por favor, estén muy atentos a todo lo que se va a ver a través de los premios soberanos y también a nuestras redes sociales porque vamos a estar enviando información y estadísticas de lo que esté sucediendo a nivel tecnológico en los premios soberanos. No olvides suscribirte en nuestro canal, dale like, comenta incluso allá abajo todo lo que quieras y si tienes otras preguntas, dale que nosotros vamos a poder respondértelas. Nos vemos en el próximo video.